Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos a ver con el pueblo! ¡Vamos a ver con el pueblo! ¡Traidor! ¡Ale, ale! ¡Fuera el gobierno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pisa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pisa el gobierno!